Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida, esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión, a esta tierra que te vio nacer, no la dejes nunca de querer. Ay Colombia, en lo nuestro, en lo nuestro hay que creer. A esta tierra que nos dio ilusión, nos da fuerza en el corazón. Ay Colombia, si se puede, por el mundo muestra tu pasión. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida, esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión.